¡Aplausos! Jesús de toda la vida, pero bueno y otra cosa, tenía yo también la duda cuando hacía esto de la chuleta, es, tú que eres guionista y manejas el tema de las palabras ¿de dónde narices viene la palabra chuleta para hacerse una chuleta para los exámenes y tal? ¿Lo sabes? No, ni puta idea, no, no sé, ¿alguien lo sabe de dónde viene chuleta? No Pues te trae un poco de genio Ah, sí, viene de en la antigüedad en los exámenes en los exámenes de cocina en Masterchef, ¿habéis visto Masterchef? en los exámenes, pues ahí llevan las chuletas Esto de salir del paso me llega a tope Gracias por ponerme los compromisos Bueno, vamos a conocerte un poco mejor Tú estudiaste arquitectura, si no estoy mal informada pero estudiaste eso por estudiar algo porque tú tenías claro tu vertiente artística o querías indicarte otras cosas pero estudiaste arquitectura Sí Muy bien Creo que quiere que hable yo No, yo estudié arquitectura o sea yo pensaba que estaba estudiando arte dramático que es lo que yo quería estudiar y me pregunté arquitectura técnica porque estaba al lado y tal y hasta que no vi la... Claro, allí la clase era muy divertida porque estaba estudiando en el bar hasta que no vi la orla cuando terminé la carrera dije coño, porque he estudiado arquitectura y ahí me di cuenta de que me había equivocado pero yo quería hacer arte dramático y estaba convencido de que estaba haciéndolo Bueno, tardaste años en darte cuenta de salir del error Sí Siete Siete tardaste en acabar la carrera la dejamos ahí Hombre, me agarré tres años ¿Qué quieres? ¿Prisas? Bueno, y tenemos... Jesús tienes tres vertientes, claramente una es la música otra es el teatro y otra es la escritura ¿Qué pasa? Que no tenía bastante gruna necesitas tú todo acaparar todo y que se te dé bien todo ¿Cuál es la que más, digamos, te llena? La música que es lo que voy a hacer hoy hoy voy a hacer un concierto ¿Vale? No te rías voy a hacer un puto concierto me he traído la guitarra la habéis visto y como ya que venía esta sala que se hacen unos conciertos muy guapos y tal pues he dicho pues mira, hoy pasan todo el monólogo porque se hacen todos los domingos monólogos ¿no? Y con la entrevista creo que ya hay bastante y voy a hacer un conciertillo que a mí es lo que más me llena realmente a mí la música me llena o sea me puedo me voy a la cabeza me pongo una canción y se me quita o sea una canción determinada hay otras que al revés o sea me pongo un reggaetón a lo mejor y no me da dolor de cabeza hace poco me bajé de internet un disco de reggaetón y lo volví a subir digo no, por culo aquí vienen los de con retardo esto te va a dar fuego y tienes en el mercado algún disco ¿no? igual en el mercado mercado no lancé un disco del mercado y el de los melocotones le di en la cabeza y vino detrás de mí sí tengo un disco le he traído si alguien lo quiere luego os lo doy va si tengo un disco de micro canciones son canciones muy cortitas luego tocaré alguna y si saqué un disco voy a sacar otro ahora micro canciones son curiosas ya no sé si me gustará yo es que soy un cantante de primera fila o sea que no tengo mucha voz que me vais a oír solo por aquí por ahí ya bueno, no sé bueno, pues ya sabemos que la vertiente que más te gusta es la música pero luego tienes otra bastante desarrollada que es la parte de teatro que empezaste con teatro instantáneo si no me equivoco muchos lo conoceréis la parte de impro trabajaste muchos y trabajas todavía con teatro instantáneo cuéntanos un poco de eso cómo disfrutas con la impro ¿qué es lo que pasa? nada, la impro pero ¿os interesa la entrevista? no, ¿verdad? espero que empiece lo otro, pero a ti no te interesa porque te lo sabes pero a ti no te conoce no, pero yo qué sé dicen, es el del hormiguero pero tú tienes otra vida sí, tengo otra vida bueno nada, la impro mira, hoy voy a hacer las tres cosas o sea, hoy voy a cerrar el círculo yo me dedico a hacer monólogos a la música la música es lo que más me gusta porque es lo que no he conseguido de ganar pasta nunca con la música entonces pues es como que es lo que más como cuando te gusta una tía y no la consigues y otra así pues al final te joda que mola ver aquella ¿no? o sea que siempre tienes lo que no tienes ¿no? o sea, no sé si os pasa que a lo mejor a mí me gustan por ejemplo las chicas rubias altas y con las tetas grandes con una cosilla ¿no? que me gustan ella sí ¿no? pero luego a lo mejor ¿estás viendo alguna chica rubia alta con las tetas grandes? perdonad que sea así no es bueno y luego digo pues ahora ya ¿ves? ya llevo un rato ya le dan un tiempo ahora ya me apetecen morenas bajitas y con las tetas grandes porque eso siempre pero como que siempre quieres lo que no entonces a mí me gusta más la música por eso y el teatro pues me gusta mucho la impro y hoy este espectáculo cierra el círculo o sea las tres cosas que he hecho en mi vida que es música teatro bueno he hecho más pero claro no se pueden hacer aquí no yo estaba pensando en follar pero lo hago un poco digo pero aquí no se puede monólogo teatro y música lo hago en este espectáculo o sea este es para mí el espectáculo perfecto porque hago un poquito de cada cosa o sea empiezo con algo la gente se aburre paso a otra y así voy pasando hasta que irse la faceta que no estás nombrando es la de guionista que entiendo que ahora forma parte importante de tu vida desde que estás en el hormiguero que ya llevas no sé cinco o seis siete sí seis años sí pero la de guionista no me acuerdo ni a escribir pues sería un cañazo porque pones ahí una esquina a escribir y pensar eso lo dejamos para otro momento bueno pues cuéntanos si quieres un poquito ya con esto acabamos porque tú has participado muchas veces en el circuito que conoces del circuito hay otros circuitos parecidos que alaba un poquito a este público que el público del circuito yo sé que mola este es el mejor público que hay hoy me ha ocurrido y nada bueno el circuito para mí eso es verdad muy importante te lo agradezco que tú eres la dueña del circuito y la que junto con tu ex compañero Rafa me metisteis en esto hace muchos años y gracias al circuito pues muchos cómicos de aquí hemos podido sobrevivir al principio con esto y dedicarnos luego profesionalmente porque si no pues vamos había cuando yo empecé pues estaban ellos y ya está si no había gastado el circuito pues pues nada habría seguido con la arquitectura ahí agobiado otros siete años ahí hasta encontrar un curro y lo encontré pero bueno un coñazo y gracias a vosotros pues bueno fue la forma de ir teniendo contacto con el público cogiendo tablas y bueno ganándote un poco la vida así entonces para mí el circuito es lo más y bueno me acuerdo al principio la opinión que participé en el circuito esto no te lo dije luego eligen quienes llegan a la final sabes que luego eligen quienes llegan a la final y yo me presenté con teatro instantáneo vamos con Miguel y me acuerdo que se sabe que un mes antes te llaman si vas a llegar a la final y oye que sí que estás en la final y no nos llamaban y nosotros llamábamos ahí preguntando con voces distintas y a veces te ponías tú o sea yo llamé tres veces y siempre te ponías tú y pero claro tú no sabías que era yo te lo digo ahora y era como ya se saben los finalistas del circuito es que soy un fan en general y me gustaría saberlos tú no, no se sabe aún vale, vale y así hasta que un día me dijo sí, sí, se saben y yo dije ah y con él le dije ya se saben y no nos han llamado y me dijeron hijos de puta estos circuitos están comprados es una mierda y al día siguiente nos llamaron oye que estáis en la final y dijimos son de puta madre son de puta madre y nos presentamos llegamos a la final y nos salió de puta madre estaba petado y los premios y no ganamos nada y dijimos es verdad son una mierda confirmado confirmado y así hicimos eso y hablé contigo varias veces pero no lo sabía no lo sabía me gusta que me lo contes lo que pasa es que luego si llegaste como Jesús Manzano además con este pentáculo que ya va siendo los programis ¿no? toma bueno llegó a la final y se llegó el segundo premio sí los cachés también va siendo hora de que los cambiéis perdona pero tú cobras más ah bueno te lo dejamos estar ¿no? nada yo creo que ya llegamos al final de la entrevista nada porque del hormiguero y todo eso no trata tampoco le damos mucho más estás ahí yo creo que ya vamos a lanzar un poquito sí que me gusta pasar la voz al público porque ya que estáis aquí podéis aprovechar y pasaros con él lo que queráis ¿alguien quiere hacer alguna pregunta que se os manda íntima y personal? qué majos ¿no? yo creo que han venido a ver el domingo y querráis a cenar y todo esto a ver estudio estadio ¿no? y eso eso ya no existe y dirán ¿acabais esto ya cuánto antes? ¿no? no sé no sé pregunto vale pues ya os despo ya hay que preguntar algo a María por ejemplo de circuito alguna pregunta circuito ¿por qué haces esto? ¿por qué haces esto? puedes tener aquí 10 minutos a la gente esperando ¿esto puedes matizar esto? ahora por repetir lo de Jesús por echarle un capote a Jesús ya te vale ¿qué asignatura te gustaba más de arquitectura? ¿esa que creías que estabas haciendo improvisación del dramático? yo aprendí a jugar al mus o sea lo que más aprendí realmente y de asignaturas realmente ninguna o sea no realmente ninguna es que era todo un puto con tuetas pero bueno yo también aprendí a jugar al mus al mus también no a mí no me gustaba ninguna carrera o sea yo lo que pasa es que pues en 17 años dices que mis padres pues tienes que hacer una carrera y yo ah claro y me apunté a arquitectura yo que sé no sé ¿para qué qué no me das? si me pagaban todo si vivían con mis padres yo pensaba que la vida era así ¿sabes? ya está a la calle a la calle pues voy a una carrera pues ya es que maldad ¿sabes? y así fue mi vida o sea bueno esto está decayendo hay gente que tiene vocación pero yo no tengo ninguna vocación de nada ¿sabes? entonces pues había que estudiar algo pues ya está y yo creo que ya no es todo ahora me vas a ayudar a mover los taburetes que no pesan vale pues ya me voy a confesar un campano ahora sí muchas gracias yo sí que quería agradecer al público del circuito Cafeteatro porque verdaderamente si me lo comentan todos los cómicos yo ya lo sabía pero todos los que vienen sobre todo los que vienen de fuera de Valencia a actuar hablan de vosotros o sea siempre nombran cómo puede ser que el público que viene al circuito cómo puede ser y yo pues no lo sé pero digo muchas gracias por ser un público tan bueno gracias gracias aplausos